Hemos pasado meses trabajando esta propuesta que hemos denominado como por un modelo turístico a la medida de Donosti y de los Donostiarras, una propuesta que ahora sacamos a la calle con 100.000 ejemplares que esperamos llegue a todos los portales de la ciudad, la repartiremos también en la calle y a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque Donosti siempre ha sido una ciudad turística que ha sabido vivir en un relativo equilibrio entre esa actividad económica y el día a día de la ciudad, el día a día de la gente. Sin embargo, en los últimos tiempos la pregunta está en la calle, ¿cuál es el tope del turismo? ¿Cuál es la medida de ese turismo? Y desde H. Bildu Donosti creemos que la medida del turismo es la calidad de vida de la ciudad y de las Donostiarras. Creemos que se tiene que medir no por el número de camas que se han llenado esta noche, sino por si podemos seguir disfrutando de las zonas que nos gustan, si nuestros jóvenes van a poder alquilar o comprar una casa en Donosti sin tenerse que ir fuera y si las personas que trabajan en el sector lo están haciendo en buenas condiciones, etc. Por todo ello, creemos que hay que tomar medidas para que este equilibrio se siga manteniendo y hemos identificado problemas, hemos identificado cuáles son las cuestiones que hay que atender y a ellas proponemos una serie de medidas para poder hacerles frente. Y también hablamos de retorno social, porque pensamos que lo que hay que buscar es una Donosti, una ciudad en la que vivir, trabajar y disfrutar. Y para ello hace falta buscar ese equilibrio y para ello hace falta un modelo de turismo que tiene que estar a la medida de Donosti y a la medida de los y las Donostiarras. Entendemos que existe, hablar en este país de la problemática de pisos turísticos clandestinos, es hablar de la problemática que existe en torno a esta cuestión en Donosti, porque Donosti es el epicentro en buena medida del turismo en este país, pero también es el epicentro de la oferta de pisos turísticos, tanto dentro de la legalidad como fuera de ella. La mitad de los pisos turísticos que se ofrecen en este país están en Donosti y también está la mitad de los pisos turísticos clandestinos. La ley define como oferta clandestina aquella que no está registrada debidamente en el registro que el gobierno vasco habilitó a tal efecto a raíz de la entrada en vigor de la ley de turismo en julio del año pasado. Y por tanto es una manifiesta ilegalidad ofertar pisos turísticos sin haberse dado de alta previamente en ese registro. Supone un fraude en términos fiscales y también supone que las autoridades, tanto locales como de otros ámbitos, no tengan acceso a la información de cuál es la oferta real en este sector y por tanto no tengan instrumentos para diseñar una planificación ordenada de esta oferta. Entendemos que el gobierno vasco ha remoloneado durante todo este año a la hora de hacer entrar, aplicar la ley de turismo que ya obligaba a esta inscripción en el registro y por tanto el 29 de junio pasado Euskal Herria Bildu llevó al Parlamento de Gastéis una propuesta para construir una hoja de ruta para la erradicación definitiva de la oferta clandestina de pisos turísticos. Tras un acuerdo con la mayoría de los grupos, esa propuesta fue aprobada y por tanto es una petición formal del Parlamento Vasco que establece una completa hoja de ruta para la erradicación de la oferta de pisos turísticos clandestinos. ¿Qué pasa? Por la información, evidentemente, primeramente para que toda la gente que quiera operar en el sector conozca cuáles son las obligaciones a las que tiene que hacer frente, también por el trabajo compartido con autoridades locales y con aquellos que están trabajando dentro del sector de los pisos turísticos dentro de la legalidad, pero también pedimos que en caso de que no rinda efecto esas primeras medidas, que también se utilicen los mecanismos que contempla la ley de turismo, incluidas multas y otro tipo de mecanismos coercitivos, para erradicar esta oferta ilegal que supone, como decía, una falta de control sobre cuál es la oferta real y también un fraude en términos fiscales porque no se tributa adecuadamente por una actividad económica. Entendemos que hay que pasar de las palabras a los hechos, que el gobierno vasco muchas veces habla de un modelo turístico ordenado y sostenible, pero que a veces en ciertos aspectos se puede sucumbir a una tentación de un desarrollismo turístico en el cual solo se dé importancia a un crecimiento sostenido en términos cuantitativos. Ese no es el modelo de turismo al que debe avanzar este país y por tanto estaremos muy atentos y atentas para que esta hoja de ruta en este ámbito de los pisos turísticos se lleve a efecto porque creemos que en caso de que se llevara adelante, realmente lograría erradicar la oferta de pisos clandestinos y contribuiría a un desarrollo urbanístico, social y turístico más ordenado. Gracias. 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 Gracias.